La vida es una constante sucesión de extravíos Como en algún momento le sucede a casi todas las personas, experimenté por esa época la extrañeza y la desolación de comprender que la vida no es más que una constante sucesión de extravíos. Vivimos, atesoramos ideas, imágenes y sentimientos y los perdemos. Nosotros perdemos, junto con la inocencia, el rubor de las mejillas. Perdemos lo tangible y lo intangible, la ilusión, los sueños, los viejos juguetes de la infancia. Y también perdemos casas enteras. En el verano de 1963, cuando mucha gente de la punta emigraba hacia Ancón, una playa tipo Miami que se había puesto de moda, ya varios edificios habían desaparecido en el balneario. Este libro reúne 45 años de mi vida, desde mi primer libro de cuentos publicado en el año 1972, Para en el mundo que acá me bajo, que reúne con Deliremos juntos los cuentos juveniles, los cuentos impetuosos, experimentales, en fin, de esa primera época. Y luego vienen cuentos ya de una etapa de madurez, con libros como Malos Modales, Dichos Raros, Mujeres Difíciles, Pequeños Abismos, etc. Aquí están reunidos todos los cuentos de juventud, atenuando algunas torpezas de esa época, aunque no es nada fácil, y que representan, digamos, una primera parte minoritaria. Y los cuentos de madurez, que son el grueso del volumen. Está finalmente toda mi vida. Quizá en la historia de la literatura, el primer género literario haya sido la poesía, que quizá empezó con un O de asombro, pero inmediatamente después siguió el cuento, el género literario que tiene, tanto como la poesía, una capacidad de síntesis extraordinaria para revelarnos una historia. Voy a leer un breve pasaje de mi cuento Taxi Driver sin Robert De Niro, que trata de un taxi driver o un taxista a la peruana. Trabajaba en turnos de 12 horas diarias, como si fuera auto alquilado. Lo otro, lo de los borrachos, se me reveló como una locura más en esta enloquecida ciudad y pasado un tiempo como una tentación. Un amigo taxista, el negro Raimundo, me puso al corriente del negocio. Se trata de robar y vender borrachos, afirmó. Una bendición del señor. Bueno, ganarás en una noche lo que a otros les toma más de una semana. ¿No te animas? Me eché a reír un buen rato. Lo de robar a un borracho lo podía entender, pero era la primera vez que oía que alguien pudiera vender a un borracho. La, 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 la. Baby, I love you, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad and beware. Beware. ¡Gracias!